Este submarino norteamericano hizo una parada en el puerto del Callao. Estando a flote, causó admiración para el público, ya que por primera vez se podía observar este tipo de navío, que por lo general pasaban semanas sumergidas en el mar. Tripulantes del navío dieron por menores de su travesía. Nuestro interés en conocer algunas características de este submarino núcleo que por primera vez viene al Callao. Tiene 250 pies de eslora. Muchas de sus características, por supuesto, son de secreto. El buque se dotó hace 21 años, después de construirse en Groton, Connecticut. ¿Cuáles son las diferencias notables con un submarino convencional? La capacidad de mantener operaciones sumergidas sin necesitar el oxígeno que necesita una máquina convencional de diésel. ¿Cuánto tiempo, cuál es su autonomía para estar sumergido? Y de ahí la pregunta, ¿cuántas veces puede dar la vuelta al mundo sin necesidad de estar subiendo la superficie? Con respecto a la última parte de esa pregunta, no lo ha calculado jamás. Respecto a la primera parte de esa pregunta, el único límite es la cantidad de comida que pueden llevar. ¿Ha participado ya en una guerra o en cuántas? ¿Cuáles son? No ha participado el buque en ninguna guerra. Ha pasado toda su vida en la Armada del Atlántico, la flota del Atlántico norteamericano. ¿Ha navegado bajo el polo? No, según lo que recuerde, aunque no está seguro que sería una cosa que pudiera decir, aunque lo supiera. ¿Podríamos conocer algo del interior situándonos en la vela, desde arriba? He wants to know if he can see some of the inside standing on the wing. No, that would not be possible. No, eso no sería posible. O sea, el público nomás va a tener que ver la vela y lo de afuera, al igual que nosotros. Thus, the public can only see the outside and the sail, just like all of them. That's correct. Sí, es verdad. Sí, es verdad.